Bueno, este era un pedido permanente hacia el gobierno nacional para que trataran de tomar medidas con respecto a este tema. Finalmente el presidente se expresó. Correcto, con este tuit no habrá aumentos para las familias con créditos UBA. Para acompañar a quienes compraron una casa a través de su crédito hipotecario UBA, estamos manteniendo el valor de sus cuotas por cuatro meses hasta diciembre. La cuota que pagarán será igual a la que pagaron en agosto. Esto fue lo que difundió el presidente en las últimas horas para llevarle una tranquilidad parcial a quienes tomaron este tipo de crédito y hoy muchos, muchos, no pueden afrontar la cuota correspondiente. Exacto, bueno, esto sería hasta diciembre, ¿sí? Muchos de ellos se preguntan y qué va a pasar después de diciembre, porque esto solamente es una medida que abarca a los próximos cuatro meses. Pero ¿y después qué? ¿Se viene todo de golpe el aumento? ¿Cómo vamos a hacer para seguir sosteniendo y para poder seguir pagando esta cuota? Que en un momento fue una esperanza, ¿no? Porque fue la esperanza de poder alcanzar ese sueño que hacía mucho tiempo no se podía, que era la casa propia. Bueno, allí está la plaquita para repasar bien cómo es esta medida que ha comunicado el presidente. Suspensión de aumentos de cuotas por UBA beneficia a quienes tomaron créditos de hasta 140.000 UBA. Y es lo que venís contando, hasta diciembre se va a pagar el equivalente a la suma de agosto. Claro, si el crédito es mayor a 140.000 UBA, las cuotas seguirán aumentándose igual que hoy. Es decir, que tampoco esta medida es para todos aquellos que sacaron o tomaron un crédito hipotecario UBA, ¿no? Bueno, esto también van a tener que ver cada uno consultar con su entidad bancaria para ver si están dentro, si abarcan las medidas que anunció el presidente Mauricio Macri. Si no, bueno, también ver cómo poder seguir afrontando esta cuota. Vamos a escuchar al secretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr, hablando esta mañana con América y con América 24 con respecto al anuncio de Macri. Bueno, 140.000 UBA hoy, Antonio, son 5 millones y medio de pesos. La UBA cualquiera entra a la página del Banco Central y vos sabés que está ahí publicada su valor. Lo que tiene que ver cada uno de los beneficiarios de esta medida que ha adoptado el presidente es ver el momento de su escritura, cuando efectivamente escrituraron, cuál fue el valor por el que escrituraron. Y a ese valor convertido en UBA a esa fecha es a los que van a tener este beneficio. ¿En qué consiste? De acá hasta fin de año no les va a aumentar la cuota y van a pagar lo mismo que pagaron por la cuota de agosto durante los próximos cuatro meses. Y hoy a las cuatro de la tarde vamos a estar reuniéndonos con todos los bancos para ver cómo lo podemos hacer operativo lo más rápido posible. Lo que nosotros queremos, y ese es el pedido expreso del presidente, que ya en la cuota de septiembre se les descuente a todos estos beneficiarios el aumento de la inflación que iban a tener producto de la devaluación de esta semana. Por esta medida alcanza a la primera vivienda, aquellas personas que compraron una vivienda única, familiar y permanente y que tienen este valor de propiedad, ¿no? No alcanza a los créditos prendarios de quien compró un vehículo. Y en este sentido los fondos que estamos destinando desde el Estado pertenecen obviamente a la Secretaría de Vivienda y por eso es que van a los créditos hipotéricos.